La victoria se cuesta en la chanardita Se van a mudar y chisun Wuuu La 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 Ay Buenos días damas y caballeros Después de 8 siglos y medio sin subir Metroid Fusion, continuamos con esta que es la parte 4 Joder tío cuanto llevamos ya, ya me doy el cuello 11 segundos, no? Vamos a ver que hay que hacer aquí, vamos a ver lo que nos dicen ¿Quieres confirmar la misión? Ahora soy de Javi Lorenzo Si ahora es de Javi Lorenzo No es Javi Lorenzo 98 De Javi Lorenzo, lo pondré en la descripción No voy a deprimir tío, voy a empezar a ayudar A ver si te ayudo algo Poniéndote en la descripción de este vídeo tío Y con el vídeo que voy a subir mañana Pero que cuando suba esto no va a ser mañana Si no va a ser antepasado del pasado Pero bueno No, no Hoy ya subí, hoy ya subí Venga que si Si que tengo que ir a un tanque de no se que De tal Ok No, yo hoy no subía nada No, hoy no Yo hoy ya subí lo del formula Ha quedado claro, correcto Ten cuidado en este sector Algunos cables de tal Ah, ya se que sectores Vale, vale Ya se que sectores Vale Coño Pero se estaba yendo bien La guía de Harry Potter la seguirá Esa mola Después la del Metal Slug Supongo que la volvería a empezar Porque se ve muy difícil tampoco esta es A ver son 7 Tampoco no es muy larga No pasa que con el tiempo acabe volviendo a hacer Menos la de Kirby Kirby te trae malos recuerdos No, yo no quiero tío Es que son tantas Estoy enseñándote a los Poffs Es que ya Si Yo hasta lo hago porque Ya que es mi canal aquí Y los tengo todos Como que creo que En las que ya llevaba Ya enseñaba más de la mitad de los Poffs Así que ya les llego Cabrones Y hoy estuvimos jugando el Doom Que bueno Que locura Me hicimos el Cyber Diamond Después que más tenía el año Super Mario Bros Supongo que voy a empezar Si que esa esta guapa Si Solo subí los dos primeros Mis dos primeros vídeos fueron esos Después se borró la partida Que curioso Ya vuelvo a empezar y así vuelvo a pasar el juego yo Si Correcto Secreto nuevo ¿No veis? Secreto Tanque de misiles Si 5 misiles más Hay otra ahí pero necesito bombas Unas bombas muy poderosas Y ahora vamos a guardar En directo A mencionar datos Por supuesto que si Vale Vamos a ver Ya sé que bomba es El traído de Rema es la que le metes en la boca al último jefe Es una bomba muy poderosa Así que imagínate como sufre Cuidado enfoca ahí Si, si Pues ya sabéis pasar por el canal de Javi Lorenzo Que es el nuevo Y ibas a decir el otro No Javi Lorenzo A ver si Javi Lorenzo hace caso Javi Lorenzo no sé Hay uno que se llama igual así No sé ni un postor Hay muchos que se llaman igual Jajaja Ahí hay que hacer esto Y ese truco Y ese truco me lo vi por internet Como se hacía ese sal Que no me se mamarraba Y decía yo Coño, ¿cómo podía subir ahí? Tal, guay Y aquí va a aparecer un gicho de estos duros ¡Aaah! Jodida el gicho Guay, eso mola Un SAF ¿Otro SAF? La hostia ¿Cuántos hay? Hay un montón de ellos, eh Hay que preparar estos vídeos Porque cuando tenga colegio No voy a tener tiempo para grabar Y pues eso Hay que hacer las cosas a tiempo A tiempo completo Y bueno, sí, igual tengo tiempo para grabar Y cuando pillas de tiempo para grabar Pues la hago más Pero bueno Tenía pensado solo hacer guías Que no están en el colegio Sí Solo las guías porque gameplays Me consumen mucho tiempo Y las guías ya son para hacer Y aparte que tengo que acabar dos Bueno, y se acabó la del Pokémon Platinum Y tengo que empezar otra Que es una que tengo pensada desde hace tiempo A ver si te ha resultado Ya, a ver ¡Otro! Puedes, puedes, puedes Ah, ya diré, ya la diré ¿Ya me la dijiste alguna vez? Seguramente sí Merda Pero no te vas a acordar ahora mismo Creo que... Pero es una que va a gustar al mundo Yo se lo digo Es de un juego que últimamente no juego mucho Pero bueno Hay muchos que no juego mucho, pero... Ese, sobre todo Cojones Ay, que locura Pues hay que ir por debajo Aquí solo no tienen un tanque de energía Bueno, no está mal Dentro de lo que cabe Y mirad que lo que le puse de postdata al vídeo de hoy El de fórmula Postdata, Grosjean hijo de puta No, no, no Por el piloto Ya, ya, ya El que... Para trolearlo Escogí a Lewis Hamilton Y fuera Por la tarde Cojoder Ahí Oh, bien, bien, bien Aquí Es que no sé si tengo que ir por arriba No, por aquí Espera Voy a ir primero por aquí A ver que necesito Vale, es por aquí Y es por aquí Si no, mal recuerdo Vale No, cuando lleguemos a Nightmare Voy a quedar flipando Yo recuerdo que en el Odelem Llegué cuando estabas tú ¿Qué? A Nightmare Llegué cuando llegué Si, ese tío da un poco de cague Es un tío que... Tiene una cara de muy buenos amigos Pero bueno ¿Paraba el tiempo o no? Paraba el aire O sea, tenía una cosa que lanzaba aire Y... Hacía... Hacía más lento Hacía más lento las cosas ¿Y puedo guardar así? No Aquí las cosas son todas blindadas Porque hay bombas y nos revientan ¡Hostia! Ya llega el jefe, ¿no? ¿Qué dices? ¿Sí? Hola ¡Acerris, chaval! ¡Acerris! ¡Acerris! ¿Y aquí? ¿Por aquí no salió una cosa que me levantaba y me ayudaba? No ¿Qué tal? Me recuerdo que había algo que ayudaba Pero ahora aquí no es por lo que se ve ¡Pfff! Mira, un coso... Sí, claro que ahí es un jefe Sí, es un jefe Serris, el más rápido del juego ¡Ah! ¡Me cago en el cabrón! No estoy seguro que hay que saltar ¡Hostia! ¡Joder! Hay que saltar antes Ya está ¿Me he recuperado todo? ¿Va más? ¡Eso mola un huevo! ¡Uff! Serris, hijo de perra ¡Qué cabrón! A ver, a ver, a ver ¿Dónde está? ¡Cabrón! No me vas a hacer daño, ¿no? ¡Sale! ¡Uah! ¡Hostia! No se pasa como un poco a veces ¡Sí! ¡Tiene más velocidad que Samus! ¡Vamos, Samus! ¡Joder! No soy capaz de esquivarlo Parece que tengo que ir pegando mucho, ¿no? No... No, pero... ¡Joder! ¿Para que me pican la nariz? ¡Joder un huevo cuando te pican la nariz, eh! No te concentras ¿Joder? ¿A que sí? ¡Hostia! ¡Me cago en...! ¡Ejo de perra! ¡Ya! ¡Oh! ¡Le di! ¡Mierda! ¡Cabrón es! Pero... A ver, a ver si suelta... Creo que ahora ya... Ya se quita en su forma... Su forma... ¡Cabrón es! ¡Me cago en...! ¡Qué troll! Y si se te acaban... No sé qué pasa... Pues... Tú tienes que esperar... A que él... Mande... Unas cosas... Para que... Equiperes... Pero... Normalmente aquí... Poca probabilidad de que se te acaben... Sí... 69... ¡Toma! Venga, ahora esto... Venga, venga aquí... Me cago en la hostia... Me cago en la hostia... Hostia... Como pierdan la guía, tío... ¡Ah! ¡Uh! Ya está... Vamos uno más, ¿eh? ¡Ah! Y otra vez uno más... Sí... Bien, bien, bien... Por los pelos, pero por... Estábamos los dos... Acabamos los dos casi empates, ¿eh? Vamos... ¡Salta, coño! ¡Qué lento va por el agua, mach! Hostia, recupero bastante, ¿eh? Aceleración recuperada... Corre hasta que aceleres... Y cuando más aceleró... Al calentito me pongo... Vale, pues... Y ahora a volar... A volar... Ahí va... Pero ahora lo vais a ver en toda su plenitud... Chavales... Que los... Sí, a todos de todas hostia... Vamos a verlo en toda su plenitud... Ahí va... Ya está... ¿Cómo...? Que yo en mi partida las tengo... Los tengo todos... ¿Todo? Sí, todos los objetos... Muchas horas, Dios mío... Buscando y buscando y buscando... Son alboritas de agua del juego... Buscando todos los objetos... Vale, ahora tengo que ir a... A donde está aquella puerta... Azul... ¿Veis al final allí? Aquí... Pues hay que ir ahí... Ahí es donde tenemos que bajar el nivel del agua eléctrico... Es que ya... Esto... Esto es como el Doom... Que ya... Tantas veces que me lo pasé... Ya me lo sé de memoria... Es así... Ya... Y bueno... Decidí hacer esta guía porque me gusta el juego... Me gusta mucho el jueguito... ¿Dónde está el próximo sub? Próximo sub... Dentro de poco... Y los aguardar ya, ¿no? No lo sé... Ahora hay que coger eléctricidad... Eléctricidad, sí... Voy a usar turbo... Porque si no, no llegas al final... Mira... Porque necesito eléctricidad para romper esto... ¿Ves? A ver... Ahí está... Ahora bajamos el agua... Mirad el agua... ¡Tachán! Bajamos el agua... Vamos esto antes de nada... Perfecto... 60 misiles... Guay... Me gusta... No hay nada por aquí, ¿no? Hay que estar atento a todo porque... Por aquí... No tocaré eso por qué caso... ¿Serio, Samus? Andas lento por... Por un borde de la orilla... Así... Anda lento y... Ya está en la... En la orilla... Aquí es donde se va al sector 5, pero... Pues... Ahora mismo diré eso... Ahora tenemos que ir... Por aquí... Yo sé que había algo por aquí... A ver... Vamos a ver... ¡Ah! ¡Carajo! Está aquí... Vale, vale, vale... Me entraba toda hostia... ¡Joder! Me meto de frente contra unos... ¡Ahí va! Perfecto... ¿Sabía que algo había? ¡Joder! 65 misiles... 5 más... Ahora verás cuando es un tanque de vida... Sí... Porque te recupera la vida... De paso... Mola... Bien... Vamos ahora y... Y ahora... ¡Bueno, hombre! Necesito velocidad... ¡Ah! Ahí voy... Turbo... ¡Vamos! Qué rápido salí, eh... Qué carajos... Mira este el tío era dorado... A ver... Tenemos que ir ahora a la sala de navegación... Acción... Bien... Ya estamos en la sala de navegación... Recuperamos... Munición y energía totalmente... Rescobrecidas... Hay un SAF... Un SAF Station... En esa estación de guarda... Vale... Vale... Y ahora... Las noticias... De la... Navegación... Que pone... Así que Serris también había sido infectado por el X... ¡Bueno! Por lo menos ha recuperado otra habilidad... A este ritmo quizás puedas enfrentarte al X... Pero todavía queda mucho para eso... El portal general ha enviado... Nuevos datos... Y tal... Y una vez detectada la mejora... ¡LOS MISILES! ¡Mejora de los misiles! Ya la sala de datos de este sector... Está sellada por una puerta de nivel 4... Evita abrir áreas de riesgo... Vamos a ver que se derrota la que... Doctor 2... También está bloqueada por culpa del X... Detectamos... Detecto un patrón deliberado... En sus acciones... Pues parece que quiere evitar que te recuperes completamente... Samus... Puede que la mejor opción para realizar la descarga sea el... El sector 3... Conecta desde la sala de navegación... P y R... Y la... Vale, sector 3... Se ha quedado claro, sí... Aquí era el sector 3... ¡Vamos al sector 3! ¡Sector 3! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Bueno hombre! ¡Vamos allá! ¡Yo sigo pa'lante! ¡Yo sigo pa'lante! ¡Yo sigo pa'lante! Y mientras está haciéndose esto... Está renderizándose la nueva serie de New Super Mario Bros... Que estén haciendo... ¡Sí! ¡Practicando ahí! ¡Bueno vamos a... ¿Cómo vale andar así? Que va más rápido... ¡Bien! ¡Ja ja! ¡Me mantuve así! ¡Qué flipe! Pero va a mandar alguna cinemática... No, 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 no... Vale... Bien, ya llegamos... Ahora me indican dónde tenemos que ir... Pero aquí ya cuando lo dejamos... Porque me cago en la puta... Ya llevamos 15 minutos... Afortunadamente el X no ha invadido todavía este sector... La sala de datos está sellada por otra puerta de seguridad... Para poder realizar la descarga tendrás que hallar la sala de seguridad de este sector... Que es aquí... Esto puede provocar que el X y el X se accedan... Pero no tenemos opción... Tú recupera el... Tú recupera el... Vale... Bueno, no, mira... Ya te lo indican... La sala de datos está aquí... Como ya te expliqué... Blablabla... Blablabla... Que sí, hombre... Que sí... Que ya cojones... Que todo el mundo... Seguramente ya ha pasado este juego mil veces... Yo no... No... Pasé el... El Zero Mission... Pues tienes que pasar este... Que está guay... No sé... El Zero Mission... Y aún por último... Juegos del Zero Mission... Tío... Sí, es verdad... No es lo mismo que jugar aquí... No... Aquí se siente más... Una... Una experiencia diferente... Y bueno... Pues le voy a mandar un Zap... No, moló... Pero allí era bastante más chungo... Sí... Aquí... Aquí... Puedes controlar más... Aquí está... Y... Bueno, amigos... Pues aquí lo dejamos... No, Javi... Que ya... Ya pasamos de los 15 minutos y nada... Gracias por ver a todos... Chao... Y visiten el canal de The Javi Lorenzo... Cuídense... Chao...